Es algo muy, muy doloroso. Me ayudó mucho a entender qué fue su decisión. Este próximo 7 de febrero lamentablemente se cumplen cinco meses desde que Javier Ortiz, ex integrante del grupo Garibaldi, partió de este mundo. Ahora se han dado a conocer nuevos detalles acerca de su pérdida. La que era esposa de Javier Ortiz, Carisa de León, dio a conocer a medios de comunicación que ella tuvo acceso a la carpeta de investigación y así entender por qué Javier tomó la decisión de quitarse su propia vida. En un principio se había mencionado que las autoridades estaban investigando si Javier había tomado esa decisión por sí mismo o hubo una tercera persona implicada. En esta entrevista Carisa de León afirmó que tuvo acceso a la carpeta de investigación donde pudo ver las fotografías de la escena de cómo encontraron el cuerpo del padre de su hijo. Además, en esta carpeta se encontraban algunas conversaciones que tuvo Javier donde se revelaba la gran tristeza que padecía. Cuando suceden este tipo de situaciones, lo primero que hace la autoridad es tomar fotografías de la escena en donde se encuentra la persona sin vida. Carisa mencionó que al ver estas fotos, todo como se encontraba alrededor de Javier era su esposo. Todo estaba sumamente ordenado, por lo que ella aceptó que efectivamente Javier tomó la decisión de quitarse su propia vida. Esto no dependió de alguien más. Las fotografías fueron tomadas desde diferentes ángulos. No había nada extraño. A pesar de que no da detalles de esta escena en concreto, se menciona que no había signos de que alguien más hubiese entrado en la habitación, que alguien hubiera arremetido en contra de Javier y que esto fuese la causa de su pérdida. A pesar de todo, Carisa se dijo estar muy tranquila, debido a que sabe que Javier Ortiz tomó esa decisión por sí mismo, y no porque alguien más lo quisiera. Ella aseguró en varias ocasiones que estas fotos demostraban que Javier estaba solo, ya que todo estaba muy ordenado. Algo que Javier hacía en vida. Él era muy ordenado, muy perfeccionista. Y esto se pudo notar en esta escena. De acuerdo con la viuda de Javier Ortiz, algunas de las conversaciones que se anexaron a esta carpeta de investigación son las que Javier sostuvo con un amigo suyo llamado Emanuel. En estas, el ex Garibaldi le hacía ver que estaba muy, muy triste. Pues sí me da mucha tristeza. Yo a veces siento que en cualquier momento va a parecer, ¿no? Carisa platicó que al estar leyéndolas, ella sintió que Javier ya estaba cansado de fingir y que algunas cosas que expresaba Javier, ella anteriormente ya las había escuchado. Carisa reveló que en una de las conversaciones Javier le dijo a sus amigos, solo por hoy, hoy le voy a echar muchas ganas. Sin embargo, lamentablemente la tristeza pudo más que él. Carisa añadió que ella guardará la carpeta de investigación por si en un futuro el hijo que tuvo con Javier Ortiz la quiere ver para saber cómo fue exactamente que su padre partió de este mundo. Obviamente en estos momentos el pequeño Javi está muy joven, por lo que Carisa no sabe dónde la va a guardar para que ni él ni sus otros hijos la puedan ver mientras estén ahí en la casa. En esta investigación también se reveló que cuando le hicieron el examen al cuerpo de Javier, no se encontró ningún tipo de sustancia o algún medicamento, por lo que se dice que él no estaba siguiendo su tratamiento en contra de la tristeza que padecían. Ante este descubrimiento, Carisa mencionó que a pesar de que fue muy fuerte ver estas fotografías y leer sus conversaciones, ahora entiende por qué Javier no pudo con esa gran tristeza. Aunque ella lamenta que el cantante ya no se encuentre con nosotros, afirmó que ya no hay nada que pueda hacer. Él ya no estará para chiquear a su hijo Javi o para pasar tiempo con él. Aún así dijo que todavía tiene la sensación de que Javier en cualquier momento podría volver. Su hijo, el pequeño Javi, lo siente más cerca que nunca. Con tan solo 9 años de edad, compartió que en ocasiones puede conversar con su papá, que él continúa a su lado y platica con él a pesar de que su mamá no lo puede ver. También se aseguró que el pequeño Javi, además de ver a su papá, en ocasiones él lo visita y hasta se queda a dormir con él, que él le ha dicho a su mamá que su padre Javier está ahí frente a ella, pero Carisa de León no sabe qué responderle. La esposa de Javier Ortiz dijo que por instrucciones del especialista, ellos en su casa hicieron un espacio totalmente dedicado a este actor y cantante. Además de que van a tocar el tema de cómo Carisa le puede hablar a Javi cuando éste le platique que su papá está ahí, que él lo puede ver. Actualmente Carisa está acudiendo a terapias para superar la pérdida de su expareja, ya que mucho se ha mencionado que ellos estaban en trámites de separación. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si quieres checar más contenido de nosotros, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.